Hola amigos de Prensita, yo soy Luis Corea y acabo de ganar la medalla de oro en la Olimpiada Británica de Biología 2022. Hola amigos de Prensita, yo soy Andrea Manzanares y acabo de ganar medalla de plata en la Olimpiada Británica de Biología 2022. Hola amigos de Prensita, yo soy Fernando Domínguez y acabo de ganar la medalla de oro en la Olimpiada Asiático-Pacífica 2022. Si estudiar les resulta una dificultad, yo considero que lo que tienen que hacer es cambiar su perspectiva. Porque muchas veces nosotros nos vemos estudiando, memorizando cosas, recitando una y otra vez lo que nos sale en el material de lectura. Y esto no es así. Para aprender no es necesario memorizar, es una cosa más de asociación. Entonces, si ustedes de verdad quieren hallarle amor a estudiar, a aprender, tienen que hallarle gracia a lo que están viendo. Y tienen que darse cuenta de que no están estudiando por una nota, sino por aprender y crecer como personas. Yo les recomiendo que traten de tomar descansos. Hagan un pequeño horario donde decidan el tiempo que van a estudiar y luego tomen pequeños descansos entre él para que no se sientan saturados y puedan entender mejor las cosas. Yo les recomendaría que empiecen con pequeñas cosas. Pueden empezar solo estudiando unos cinco minutos y poco a poco se van a acostumbrar a que pueden hacerlo por más tiempo. Muy bien. Ahora les voy a dar algunos tips para concentrarse en la escuela de mejor manera. En primer lugar, como primer tip, nunca estén en su celular en clases. Porque si están en su celular en clases no van a aprender nada porque van a estar desconcentrados. En segundo lugar, traten de escuchar a la maestra y entender lo que les está tratando de decir. Muchas veces una falta de oír lo que las personas nos dicen nos lleva a tener un entendimiento superficial o solo memorizar las cosas. Yo también les voy a dar algunos tips para concentrarse mejor en la escuela. Intenten tomar apuntes. No solo escuchen lo que les están diciendo. Si pueden, intenten escribir lo que les están diciendo. Así van a poder centrarse mejor en el contenido. Como segundo tip, también si son personas muy inquietas, si son niños muy inquietos, que suele pasar y lo comprendo. Intenten buscar algo que hacer con sus manos. Por ejemplo, sacudir un lápiz o apretar alguna pelotita de goma. Quizás eso les ayude a escuchar mejor lo que está diciendo la maestra. Si a ustedes se les dificulta prestar atención en clase o concentrarse, yo lo que les recomiendo es la escucha activa. La escucha activa es básicamente que todos sus sentidos se estén concentrando en lo que están aprendiendo. Puede ser que se memoricen algo o se aprendan algo viendo las palabras que están escritas. Pueden escuchar un sonido, un aroma, lo que sea. Puede ser que les ayude. Finalmente, no se abrumen. Tómenselo realmente un día a la vez. Y poco a poco la mejora llega. Yo les recomiendo que amen lo que hacen y hagan lo que aman. Y por supuesto, diviértanse. ¡Hasta la próxima, amigos!